Dragon Ball Z Time, los capítulos finales. Solo te mostraré mi dado poder. Mi cabeza me da a pelear, a luchar hasta el final. Mírame nunca más que yo peleo junto a ti. A pelear, a luchar por los sueños. Y juntos reunirnos a poder. Todos le diremos, no. Pelear es por ser mejor. La tierra hay que salvar. Y yo diré, cita, meta, meta. A pelear, a luchar. Sí, vamos a luchar.